Hoy tenemos en exclusiva para Panamposa a Alejandro Cao de Venós. Él es el delegado especial para el Comité de Relaciones Culturales de Corea del Norte o República Popular Democrática de Corea, como es su nombre oficial. Él es el único occidental en el gobierno norcoreano y hoy vamos a conversar básicamente sobre las relaciones con Venezuela a propósito de la advertencia de la un régimen de Maduro de que podría estar violando sanciones impuestas a Corea por un presunto acuerdo militar y tecnológico. Para empezar vamos a recordar que Venezuela inauguró hace un año su embajada en Pyongyang. ¿Cómo se han fortalecido las relaciones entre Maduro y Kim Jong-un y cuál ha sido el alcance de la cooperación entre ambos países? A pesar de que se establece la embajada de Venezuela en Pyongyang hace un año, como usted sabe ya tenemos embajada de la República Popular Democrática de Corea en Caracas desde hace varios años y ese fue digamos el inicio de las relaciones entre ambas naciones que aunque se llevaban a nivel de partido había encuentros esporádicos a través de organizaciones internacionales y de eventos en los que el Partido del Trabajo de Corea, partido principal en Corea del Norte con el Partido Socialista Unificado como partidos comunistas también en Venezuela tenían algunos contactos. Eso se formaliza sobre todo con el establecimiento de la embajada de la RPTC en Caracas que es cuando se formalizan estas relaciones oficiales a nivel diplomático y se empieza a desarrollar la reunión y el intercambio entre nuestros dos gobiernos. El alcance de la cooperación digamos que está básicamente en sus inicios. Hay que pulir muchos asuntos para conocer la realidad de las naciones y en este caso sí que se están desarrollando a nivel bastante más rápido sobre todo frente a las amenazas de la invasión imperialista sobre Venezuela y también los problemas internos que tiene el país o en los intentos de golpes de estado. Entonces en este caso sobre todo relativo a la seguridad ciudadana y a la protección de la soberanía popular hemos visto un acercamiento mayor y hay una aceleración en el intercambio en todos los aspectos entre los dos países. Dentro de todos esos aspectos se habla básicamente de acuerdos militares y tecnológicos. ¿Cuáles son los términos del pacto firmado entre ambos países durante la visita de Ojao Cabello a Corea del Norte? Es decir, ¿cómo podría asistir Corea a Venezuela tanto en el campo militar como tecnológico? ¿Podría haber algún acuerdo de carácter nuclear o en lo tecnológico asistencia en temas espaciales como ya lo ha hecho China para el lanzamiento de satélites? No tengo acceso ni detalle a los acuerdos firmados entre Venezuela y la república pero Corea obviamente está muy desarrollada a nivel militar por eso puede hacer frente al imperio estadounidense y pudo vencerlo durante la guerra de Corea. Como sabe bien dispone de arsenal balístico y nuclear de la más avanzada tecnología así como de cohetes espaciales y satélites propios. En ese aspecto respecto a la conquista espacial sin ninguna duda creo que puede haber gran colaboración entre Corea y Venezuela pero respecto al tema nuclear o de misiles de largo alcance o de medio alcance es otro asunto. La política general de nuestro país es no negociar ni vender ni realizar exportación alguna de esta tecnología militar sobre todo relacionada como digo con los misiles de medio largo alcance y principalmente el asunto nuclear. ¿Por qué? Porque consideramos que debemos ayudar a todas las naciones que tienen relaciones a su protección a defender a su país frente a amenazas exteriores o frente a problemas internos que pudieran tener o intentos de golpes de estado pero otra cosa muy diferente es disponer de esta tecnología de alta destrucción que puede usarse podría usarse como elemento de agresión no sólo como elemento defensivo sino como elemento ofensivo por ese motivo nuestro principio es no facilitar esta tecnología como digo balística y nuclear a otras naciones. Ya usted ha sido enfático en que la política de Corea del Norte no realizar ningún tipo de exportación de carácter militar sin embargo nos gustaría que nos precisara si existe entonces algún tipo de acuerdo militar que no implique precisamente la venta de armamento. En nuestra prensa y estamentos oficiales no encuentro ninguna pública publicación relativa específicamente un acuerdo a nivel militar. Si es verdad que nuestra república tiene convenios militares con otras naciones como podría ser Vietnam con Cuba o con China tiene esos acuerdos militares pero no me consta al menos ni en publicaciones de Corea ni he encontrado ningún dato que hable específicamente sobre un acuerdo militar. Si han habido han existido acuerdos pero en ningún encuentro esa especificación por el contrario si he visto en prensa internacional que han habido medios básicamente de manipulación e informativa como Radio Free Asia que depende de la Secretaría de Estado de Estados Unidos que si hacen mención a ello o incluso eso que hay alguna referencia parece ser del presidente Maduro que alguna vez comentó algo relativo a algún tipo de acuerdo militar pero por parte de Corea en lo oficial no he podido encontrar ninguna referencia ni a nivel de prensa ni a nivel externo que se haya hecho sobre ese posible acuerdo. La ONU no parece estar muy convencida y le advirtió al régimen de Maduro que podría estar violando sanciones de confirmarse acuerdos a este tipo sin embargo ambas naciones tanto Corea del Norte como el régimen de Maduro están ya sancionados por Estados Unidos. Dada la experiencia de Corea del Norte en este aspecto ¿qué nuevas sanciones podrían esperarse para Corea del Norte o incluso para el régimen de Maduro por presuntamente violar las sanciones ya existentes? Decía nuestro presidente Kim Il-sung la experiencia de la República Popular Democrática de Corea es que ha tenido sanciones sobre sanciones desde que se creó el país. Estas sanciones son una herramienta del imperialismo y de los países satélites para intentar asfixiar la economía y forzar un cambio político. La mayoría de países sucumben hacia esa presión por esa presión de sanciones no es el caso de Corea que ha desarrollado una industria propia desde la creación del país. Una industria nacional que es la que permite que se pueda desarrollar una política soberana sin influencia del exterior sobre todo del imperio norteamericano. Así que las sanciones sobre Corea del Norte como ya existen prácticamente todas las sanciones existentes es el país más sancionado del mundo no van a afectar ya porque Corea aprendió la elección y sabe que debe buscar el futuro por ella misma. Además aquellos productos que desean importarse pueden hacerse a través de terceros países ya que el capitalismo es totalmente corrupto y siempre habrá empresas y otras naciones dispuestas a facilitar la exención de estas sanciones a cambio de un beneficio económico geoestratégico. En el caso de Venezuela lo desconozco tendría que hablar usted con dirigentes de esa nación respecto al impacto que puede tener pero me consta que Venezuela es mucho más dependiente de la importación y la exportación por ejemplo también de materias petrolíferas y por lo tanto a lo mejor puede afectar mucho más a su economía pero en el caso de Corea el presidente Kim Il-sung le digo ya dijo estamos acostumbrados a vivir bajo sanciones y no nos arrodillarán por muchas más que implementen porque estamos acostumbrados a ellas. Para finalizar quiero hacerle una pregunta de interés global. Según la prensa coreana Kim Jong-un dijo recientemente que no habrá más guerra en esta tierra gracias a las armas nucleares que tiene. ¿Qué significa esto? ¿Cómo podemos interpretarlo? Exacto. Según nuestra prensa el hecho de decir que no habrá más guerra en esta tierra gracias a las armas nucleares es porque la absoluta mayoría de la población desconoce cuál es el propósito real de este armamento. El armamento nuclear los pocos países del mundo que disponen de esta tecnología como pueda ser Estados Unidos, sabemos China, Reino Unido, Francia, Israel, Pakistán o India son naciones que no pueden ser invadidas porque si fueran invadidas por otras superpotencias o otros países con mayor ejército ellos podrían dar una respuesta contundente con estas armas que sabemos que son devastadoras y tienen un efecto que puede durar siglos. Por ese motivo se ha demostrado en la historia que quienes han tenido acceso a esta tecnología y la han podido desarrollar sobre todo a nivel nacional son países que no pueden ser doblegados por la fuerza, no pueden ser invadidos de forma caprichosa para extraer de él sus recursos o para aniquilar a su gente como pueda ser Afganistán o los casos de Libia o como pasó en la famosa guerra de Irak. Así que las palabras de nuestro líder Kim Jong-un que también repitieron nuestros anteriores líderes son totalmente ciertas y demostrables en la historia ya que al disponer de capacidad nuclear Estados Unidos nunca se atreverá a lanzar un ataque contra nosotros ya que no sólo disponemos de esas armas sino también de los misiles para golpear cualquier ciudad de los Estados Unidos en caso de ser atacados. Y los Estados Unidos como cualquier agresor criminal internacional ataca a aquellos países que tienen un menor armamento y que no pueden responder sobre el propio territorio norteamericano. El hecho de enfrentarse a una superpotencia que pueda en el caso por ejemplo cuando existió la URSS que pueda responder sobre el propio territorio donde se ha iniciado el ataque en este caso Estados Unidos permitió que existiera un balance entre lo que la República Socialista Soviética y Estados Unidos. Cuando ya desapareció el bloque socialista y se disolvió la Unión Soviética cambió ese balance y Estados Unidos se quedó como imperio hegemónico y como superpotencia prevalente en el mundo. Es como digo los únicos países que están a salvo de una posible invasión o destrucción por parte del imperio norteamericano son aquellos que disponen de armamento nuclear. Así que son armas disuasorias. Es armamento que está orientado a la defensa. Su intención es prevenir que haya un ataque aunque lógicamente se podría usar de forma ofensiva si fuera necesario pero en el caso de Corea se ha desarrollado y está sobre la mesa para obligar a Donald Trump o a cualquier futuro presidente norteamericano a adoptar la posición de conversación en vez de la posición de dominación o amenaza. Ejemplo práctico Donald Trump amenazó con destruir toda Corea con sus famosas palabras Fire and Fury. Si leemos los discursos de Trump eran amenazas totales sobre ataques preventivos para destruir totalmente Corea del Norte. Cuando Corea del Norte realiza las pruebas nucleares y pruebas balísticas que demuestran que tenemos esa capacidad nuclear en vez de continuar su política de provocación accede a negociar y a encontrarse con nuestro líder Kim Jong-un. Esto es una muestra evidente que quedará palpada en toda la historia respecto a que las armas nucleares favorecen en este caso la paz y el diálogo y obligan al imperio norteamericano a considerar a una pequeña nación como Corea del Norte con 27 millones de habitantes de igual a igual. Así que ese es el significado de las palabras y espero que haya quedado bien claro cuál es la posición y cuál era el significado de nuestro mariscal Kim Jong-un. Le agradezco mucho por su tiempo señor Alejandro Cao de Benos, único occidental en el régimen norcoreano. Muchas gracias por estos minutos que nos dedicó en exclusiva para Pan Am Post. Agradezco su interés y el interés de Pan Am Post para conocer la realidad de la República Popular Democrática de Corea y quedo a su disposición para cualquier duda que tengan y en el futuro poder resolver otras cuestiones.